Uno de los grandes enigmas del folclore del fútbol argentino es aquel que envuelve a una de las personalidades más importantes que hubo en la historia de este país y corresponde a una pregunta tan sencilla como compleja de responder, aún hoy. ¿De qué cuadro era Juan Domingo Perón? En este video te presento las más fuertes teorías que busca responder a esta pregunta. Soy la pelada de Zidane, espero que disfrutes del video. Lo más superficial, si así se lo puede llamar, que se entiende ante esta cuestión es la respuesta de que Racing es el club al que Juan Domingo Perón le alentaba. Los argumentos que indican a esta como una posible respuesta son los siguientes. Durante su gobierno, por el artículo 23 de la Ley 12.932 de Presupuesto Nacional de 1947, el Poder Ejecutivo Nacional era autorizado a otorgar créditos financieros para la construcción de campos, estallos e instalaciones deportivas. Entre quienes accedieron al préstamo está Racing, que, gracias a este, construiría la colosal obra del Cilindro de Avellaneda, Estadio del Club, que por entonces era la mejor cancha del país, inaugurada en 1950. Incluso, Perón había ofrecido terrenos a retiro, precisamente donde se encuentra el Hotel Sheraton, opción finalmente descartada por el sentimentalismo de los dirigentes de Racing, que querían que la casa del club estuviese en Avellaneda. El general sería posteriormente nombrado presidente honorario del club, además de ser motivo del nombre que actualmente lleva a la casa de la academia, Estadio presidente Juan Domingo Perón. Es destacable que en esa época Racing era uno de los equipos más ganadores del fútbol local, es decir que no era para nada particular encontrar hinchas de este club por entonces. Igualmente, no está de más aclarar que quien mayor influencia tuvo en Racing en aquellos momentos fue Sereijo, presidente del club y ministro de Hacienda de la Nación, además de muy amigo de Juan Domingo. Sereijo fue decisivo en la construcción del estadio y la mantención del buen plantel racinguista en pleno éxodo del fútbol colombiano. El propio Ramón Sereijo es quien ofrece un contraste a todo lo que dirigen las palabras hasta ahora dichas y con gran precisión al pronunciar lo siguiente. El general era simpatizante de Boca y no de Racing, como suponían muchos. En 1951, cuando se disputó la famosa final entre Banfield y Racing, Perón hinchaba por el primero. Usted sabe, es común que nos identifiquemos con los equipos más chicos. Es oportuno entonces entrar en detalles sobre la posibilidad de que quien supo ser tres veces presidente de la Argentina haya sido hincha de Boca. Antonio Cafiero dijo en 2009, siendo senador, Me consta y lo puedo probar en cualquier momento. Perón era hincha de Boca. Lo que pasa es que Niro decía porque, evidentemente, cuidaba a las demás hinchadas de los otros clubes. También agregó una anécdota sobre el tema. Cuando era ministro de Isabel Martínez de Perón, un día le agarré la salida de una reunión de gabinete y, delante de mis ex-colegas, le dije, compañeros, acá tenemos un atestigo insobornable que diga a Isabel de quién era hincha Juan Perón. Y sin vacilar, ella dijo, de Boca Juniors. Se trata del agónico gol de Rolando, delantero de Boca, el que se dice que gritó el por entonces presidente en el Superclásico ante River que terminó 3-2 en favor de Genéize. En 1964, Kronika entrevistó a un Perón exiliado en España que había sido testigo de la derrota de Boca contra Betis, sobre la cual comentó, La derrota de Boca con el Betis no solo la sentí como simpatizante de ese club, del que soy hincha desde hace muchos años, sino que me costó pagarle una apuesta a mi jardinero, un español que es rabioso simpatizante del Betis. En la misma nota, complementó, Todo lo nuestro me interesa, y lógicamente también el fútbol. Estuve leyendo en el diario Marca un comentario sobre la última jornada de fútbol, en la que Boca venció a San Lorenzo por goleada y empató River. Estoy contento de que sigamos primeros, referenciando a Boca. No dice nada distinto a Tilio López, guardaespaldas suyo. Lo de que era de Racing prendió entre la gente, pero fue en realidad un invento de Ramón Zarejo. Perón era de Boca. Mil veces, cuando le preguntaban si era de algún otro cuadro, lo he oído contestar, de Boca. A esta altura, parece irrefutable la última opción, pero aparece un inesperado equipo que tiene motivos para ser identificado como el cuadro de Perón. El periodista e historiador Nazareno Cialpini, escribió la historia del club Atlético Tigre. En el primer tomo, precisamente entre las páginas 105 y 106, se hace especial hincapié en el tema. Fotos de Perón en la cancha de Tigre, ingresando la misma. La afirmación de que Juan Domingo estaba afiliado al Club de Victoria y de que fue nombrado presidente honorario de este. Y el hecho de que la platea de cemento sobre la calle Guido Hispano y la tribuna popular a espaldas de la avenida principal se hayan comenzado a construir en 1954, integran las razones por las cuales es posible que Matador haya sido adjetivo para Juan Domingo Perón. Nombre que lleva a esa avenida principal que recién mencioné, sobre la que se encuentra el Estadio José de la Giovana, hogar de Tigre. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal para ver mis próximos videos sobre fútbol. Si ya lo estás, activá la campanita de notificaciones para estar advertido cada vez que suba un nuevo video. A continuación, te dejo un par que te pueden llegar a gustar. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!